Bueno, nos encontramos en la Japan Weekend de Madrid, en el IFEMA, aquí el Corsario Rojo y Darlene Queen del equipo de Punto de Respawn. Pues bueno, en el día de hoy vamos a enseñaros un poquito qué podemos encontrar por aquí, los puestecitos, a una entrevista que otra, y a ver, ¿se ve algo? Bueno, esperemos que si no se corte. Somos la Trifuerza, Nerea. ¿Lin? ¿Telda y Eva, no? Bueno, pues como estáis viendo, había una cantidad de gente inconmesurable por todos lados, estaba petado de peña. Esto estaba dividido en cuatro pabellones, el 3 y el 4 con la zona de arte y el 5 y el 6 era más tipo, pues merchandising, ¿no? Con otras exposiciones y tal. Aquí os voy a dejar algunos de los puestos de arte más interesantes que vi, con cositas muy, muy chulas, pero os puedo decir que había muchos, muchos, muchos más. O sea, que variedad había de sobra. ¡Gracias! 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 Mira, es que te mereces! ¡Tienes talento para esto! Y yo digo, pues mira, si tú lo dices, que yo siempre he creído en mi madre, pues mira, para adelante. Además de eso, tienes un TikTok bastante guay, la verdad Me han dicho por ahí ¿Cuánto tiempo llevas con él? ¿Y cuánto tiempo llevas con tú el tema del cosplay? Hoy que te veo así de enana Pues yo el tema del TikTok llevo ya aproximadamente dos años o así Y el tema del cosplay ya sí que lo llevo más de hace ya Cinco años aproximadamente Y bueno, me encanta, adoro Como artista con su propio stand, como digo que tienes aquí ¿Qué crees que podría mejorar, si se puede mejorar algo para todo este tema de los artistas invitados? Tener un seguro de robo, por favor, por si acaso Necesitamos ser escuchados, por favor Nos tienen secuestrados, esclavizados No, mentira ¿Crees que irás a algún salón manga más con tu propio stand y cada vez más grande y mejor? Pues puede ser, me está gustando mucho la experiencia y seguramente repita en los próximos años ¿Se han notado mucho las ventas que has tenido el sábado, el domingo, el movimiento, concurrido, no concurrido? Sí, se ha notado mucho, porque el sábado viene todo el mundo, está todo más aglomerado, los domingos son más de ir de chill Se nota que vienen familias, están todos cansados Y se nota ¿Y desde cuándo llevar dibujando digitalmente? Vamos a hablar ya de digitalmente, para todo este tema de los dibujos que tienes aquí expuestos Digitalmente llevo ya desde segundo de la ESO O sea que ya lleva su bañico, ¿eh? Bastante, sí, sí ¿Y algún consejito para alguien que viene por un salón manga por primera vez? Que se lo pase bien, que no se raye por nada, que aquí la gente viene para divertirse y para hacer amigos, eso es lo importante, para serse lo bien Ya está, hombre, anda ya Alex boom, yeah Vamos Bueno, aquí ya cambiamos de pabellón a mi favorito, el pabellón 5, donde estaba el gran puesto de retro Aparte de una exposición de coches bastante chula Y escenarios donde podíamos encontrar diferentes bailes, diferentes concursos También tuvimos la suerte de poder entrevistar a uno de los mejores creadores de contenido, en cuanto a anime me refiero, de España IluTV Bueno, nos encontramos aquí en la Japan Weekend de Madrid Estamos con IluTV, muy buenas Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo a todos Estamos, supuesto, que comparte con el Bleda también Y quería preguntarte, Ilu ¿Cómo surge toda esa idea de editorial, Kibuk, que vemos aquí detrás y Kamichan? Bueno, Kamichan es una idea más de Albert y de Judith, yo ahí no tengo nada que ver El tema de Kibuk, pues bueno, surgió un poco de seguir relacionado con el mundillo del anime y el manga Pero desde otro punto de vista que no sé crear contenido en redes sociales, porque llevo ya muchos años Y no me veo toda mi vida dedicándome a eso Entonces quería seguir en el mundillo y, bueno, montar una editorial era como el paso más natural, por decirlo de alguna manera, en mi cabeza Y bueno, nos hemos tirado a la piscina, llevamos un añito y bueno, empezar poco a poco Y ojalá en el futuro poder dedicarnos a esto a tiempo completo ¿Y cuántos años lleváis formando vuestro propio stand en Salones Manga? Nada, pues supongo un poquito desde que empezamos El 15 de octubre del año pasado, 2022, llevamos paso a la editorial Y bueno, el primer evento que fuimos creo que era el Manga Barcelona de 2022 O sea que nada, un añito, menos de un añito, ahora mismo ¿Cuál es para ti el manga o anime que consideras trascendental? ¿Sabes? Como que dices tu colega, ¿no te has visto esto? Mira, yo lo considero que me ha llevado al cielo Bueno, pues no sabría decirte Yo siempre digo que mi anime favorito es Monogatari Series Pero básicamente porque fue como el primer anime que dio como ese click en mi Ya no son dibujitos animados, sino que el anime puede ser arte Igual empezó más con Death Note y con Elfenlight y con animes que existen Por los cuales todo el mundo empieza Pero Monogatari fue el que me dio el click Así que supongo que igual diría ese ¿Y tú sabrías quizá decirnos, si sabes, alguna mejoría Para este tipo de salones tan monumentales? Ya sea este, ya sea de Barcelona Bueno, el primero o el de este en particular Que el escenario no esté dentro de un pabellón en el cual haya mucha más gente gritando constantemente Es el primero Y luego, pues no sé, sobre todo lo que yo más espero y lo que más ganas tengo Con el Manga Barcelona en este caso, por ejemplo, es más invitados, más mangakas, más artistas, más tal Y ojalá pues lleguen más, como ya han llegado Y joder, hagan esto un poquito más enriquecedor Más bonito para los fans y demás Y como última pregunta ¿Algún consejo para aquellos miembros que vienen por primera vez a los mandos? Que lo pasen bien, simplemente Que vengan con un grupo de amigos Que disfruten, que miren las actividades Que miren el programa Porque hay muchas cosas muy guays que se van haciendo Pero las cuales seguramente no te enteres Porque hay como tantos a la vez En tantos pabellons y a tantas horas Que mejor organizarte mínimamente Y ya, pues, pasarte En plan, tener eso por seguro Y ya, pues simplemente dejarte llevar y disfrutar Muy bien, muchísimas gracias, Silu De nada, suscribiros Estaba, como digo, el super stand De juegos de Game Boy De mandos de Xbox antigua De Playdor Bueno, bueno, para volvérselo Menos más que pude contenerme Porque yo estaba a punto de tirarme a por algo Otro de los creadores de contenido más importante Que había además con su propio stand De merchandising Era el Bleda Del Bleda y Bubalde El cual fue muy amable Y también nos dio una entrevista Muy, muy chula Con muchos datos Y bastante graciosa Estamos en la Japan Weekend de Madrid Nos encontramos con el Bleda Creador de contenido Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Quería preguntarte ¿Cómo surge toda la idea de camichán? Yo te sigo desde hace muchos, muchos años Y siempre me ha traído mucha curiosidad Sobre camichán Aparte que mola mucho tu camiseta Ah, gracias Bueno, aquí el mérito de las camisetas Las tiene Boxlooks Que es la diseñadora Y esto surgió Creo que surgió Porque con el canal de la Bleda y Bubalde Una vez Por hacer No sé una idea de esta que tuvimos Hicimos una camiseta nuestra Con Eran como nuestras caras Como si fuesen máscaras japonesas Y tal Hicimos, bueno A modo de merch En verdad Por decir Bueno, a lo mejor la gente La pillamos a tope Vamos a hacer esto Y como vimos que tuvo mucho éxito Y nos volaba la moda Bueno, probamos Dijimos Si hacemos una camiseta así Inspirada en algún anime Y todo el rollo Y a partir de ahí Pues vimos que funcionó Y desde 2019 Cuatro añitos llegamos aquí O sea, lleváis cuatro años Montando vuestro propio stand En salones manga Aparte del Japan Weekend de Madrid En otros salones ¿Podrías decir Dónde podemos encontraros? Sí Principalmente estamos viendo la Japan Pero Podemos estar en un salón del manga En una Skotaku Donde veamos que podamos encajar Más o menos O a veces nos llaman alguna vez Así que Por España Sí ¿Tienes algún proyecto en mente? Sí, se puede revelar Si no, no Para algún próximo futuro Aparte de camisetas O sea, pues no lo sé Alguna vez hemos hablado De alguna cosa Loca Pero Por ahora Por ahora Vamos a seguir con las camisetas Y las suaderas Aunque sí que es cierto Que Poklux Independientemente Con el stand de camichán Ha traído como unas cartas Bueno, mira La parte de arte Se ha currado esto Que está muy guay Que son como cartitas De Se llaman michitakus Que son como gatitos Que hacen Bueno, que se parecen a Personajes de anime Este es Akira Fudo Y lo que sea O sea, hay de Haku De Nezuko Y la parte de arte Tenemos los tatuajes temporales Estamos como un poco Haciendo cositas Con los diseños Que hacemos O con cosas nuevas Aparte de las camisetas Pues hago como Más así de harto Pero más allá de eso De momento De momento no Y podría decirme ¿Cuál es para ti Lo que es el manga O el anime Trascendental? Para ti Algo que digas tú Buah Es que como no lo has visto Tío Es que es obligatorio Bueno Yo sé que por ejemplo A ti Evangelion Te mola Evangelion me mola Pero tengo que decir Berserk Es un placer Serte útil No sé si habéis visto La biblioteca roja Sí Pero Es que se vende tan bien Este señor Vende tan bien las cosas A golpe de libro A golpe de libro Hombre Yo creo que de manga El trascendental Es Berserk Y de anime Bueno Si nos ponemos ahí De la mano Quizás sí que Puede llegar a ser Evangelion Aunque Bueno Yo en mi corazón Estaba con Shineki no Kiyoshi Aunque Aunque sea un poco más Moderno Más Mainstream De muchas comillas Creo que Ha hecho mucho bien Para Para la comunidad Del siglo XXI Y del anime Creo que es el Un clásico moderno Y tiene muchísimo peso O sea Evangelion Es Es un clásico Pero valoro mucho El que para mí Es un clásico moderno Como Shineki no Kiyoshi Así que En mangas diría Berserk Y venga ¿Por qué no? Shineki es El anime Venga ¿Qué es lo que más te gusta De este tipo de salones? Lo que consideras tú Que es lo que más te emociona? Bueno A mí es la gente Sobre todo Es la gente Sí que es verdad Que hay muchas actividades Que hay muchas cosas Pero al final Lo que mola es Pues conectar con la gente Que viene a saludarte Con la comunidad Con gente nueva Que le mola lo que haces No sé Al final es un sitio Donde puedes compartir experiencias Y conocer a mucha gente O puedes venir con gente Que ya conoces Y pasarlo bien Así que Es La peña La peña La peña Y última pregunta Consejo para alguien Que va a un salón manga Por primera vez Trae desodorante Eso sí Para ti Y para los demás Muchísimas gracias Somos atacos No hay que olvidarlo Es lo que hay Muchas gracias Así que nada La verdad es que fue un salón Maravilloso Inolvidable Lleno de cositas Y por aquí os dejo Con unos puestos más De artistas Que me fliparon Y nada Yo me despido por aquí El Corsario Rojo Os desea un buen día Y nos vemos En próximos vídeos Adiós Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos